Tu me has marcado tu mordida Tu que has dado entera y la vida Buena, valiente y valiosa Una bala perdida en mi prosa Tu en un confín de tu frontera Salir de dentro y entrar afuera Y no te has visto de frente Mirando sinceramente a la gente Quiero dejarte algo de mi parte Mientras salgo o no salgo a buscarte Contigo es mejor que el amor Mejor que el amor Mejor que el amor Mejor que el amor amarte Contigo es mejor que el amor Mejor que el amor, mejor que el amor Mejor que el amor amarte Tú y un lazo con delicadeza Yo y bajo el brazo mi valor y mi cabeza Tú acribillada a balazos Yo una bala perdida en tu paso Tú no sabes bien con quién has dado Y yo no tengo rienda para este caballo descocado Aunque estés aquí, yo allí, tú allá y yo siempre en otro lado Oh, quiero dejarte algo de mi parte Mientras salgo o no salgo a buscarte Contigo es mejor que el amor Mejor que el amor Mejor que el amor Amarte Contigo es mejor que el amor Mejor que el amor Mejor que el amor Mejor que el amor Amarte Contigo es mejor que el amor Mejor, mejor, mejor Que el amor Mejor que el amor Amarte 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 Contigo es mejor que el amor Mejor que el amor Mejor que el amor Mejor que el amor Amarte Gracias por ver el video.